Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de ciencias naturales del noveno grado. Espero que estén muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándote en casa. En esta ocasión compartiremos el tema relaciones de los microorganismos, específicamente las relaciones positivas. Soy la profesora Miriam Maribel Bermúdez, docente de ciencias naturales del Centro Básico de la Isla Urbina del municipio de Cololaca, departamento de Limpia. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Expectativas de logro. Explican el papel ecológico de los microorganismos. Conteste la siguiente interrogante, ¿qué son los microorganismos? Todos hemos escuchado de que hay seres vivos muy pequeñitos, ¿verdad? Entonces en los microorganismos están las bacterias, por ejemplo. Los microorganismos, como todos los seres vivos, realizan funciones de respiración, reproducción y nutrición. Si no hicieran esas funciones, entonces no serían seres vivos. Relaciones de los microorganismos. Las diferentes relaciones que se crean en la naturaleza entre los organismos y los demás seres vivos, sobre todo con los seres humanos o incluso entre los mismos microorganismos, tiene que ver con las distintas formas de nutrición que estos pueden tener, de forma que el resultado de la relación o la asociación puede ser diferente o inofensivo, beneficioso para uno o ambas partes, o perjudicial para uno de ellos. Entonces, las relaciones entre los microorganismos en algunas ocasiones se van a beneficiar a ambos, en otras no, y en algunos unos salen dañados y otros se benefician. Nutrición. Es el proceso por el cual los seres vivos obtienen la materia y energía que necesitan para formar sus propias estructuras y realizar sus funciones vitales. Todos los seres vivos necesitamos nutrirnos. Lo hacemos los seres humanos, las plantas y los animales. Hay dos tipos básicos de nutrición. La autótrofa, que elabora su propia materia orgánica. Y los únicos que hacen eso son las plantas. Y la heterótrofa, que es incapaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias inorgánicas. Entonces, en la heterótrofa están los animales y nosotros los seres humanos. Relaciones. Tenemos relaciones benéficas o positivas como el mutualismo, el comensalismo y la protocooperación. Y perjudiciales o negativas como la competencia, antibiosis, depredación y parasitismo. Relaciones benéficas o positivas. Son aquellas en las que la asociación entre los organismos es de beneficio mutuo o solamente un organismo se beneficia sin perjudicar al otro. Entonces, en este caso de relaciones, ambos organismos pueden salir beneficiados o uno se beneficia y el otro no. Tenemos aquí el mutualismo. Es una relación obligada entre organismos de dos especies distintas en la que ambos individuos logran beneficiarse, pero una se vería afectado sin la presencia del otro. Entonces, en este caso, en el mutualismo, si un organismo no está, entonces se vería afectado el otro. Comensalismo. Es una relación en la que uno de los organismos obtiene un beneficio mientras que el otro no se perjudica y se beneficia. El apropocooperación es una relación beneficiosa para las dos especies cooperantes. Se parece al mutualismo, solo que esta es facultativa, ya que no es esencial para la vida de ambos. Estos pueden vivir de forma separada. Si dos microorganismos se separan en la apropocooperación, entonces siempre van a poder sobrevivir. En este ejemplo están las bacterias y las plantas. Las relaciones entre microorganismos pueden ser de beneficio para los entes involucrados o perjudiciales para uno de ellos. Tarea. Completar la tabla colocando el nombre de la relación correspondiente a cada ejemplo. Para ello deben estudiar el contenido que hemos visto. Te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.